La Banda Estadounidense Nirvana Fotografía original de Nirvana, Kurt Cobain aparece en primer plano. La Banda Estadounidense Nirvana con el pie de foto jóvenes mexicanos en los 90. Los usuarios de las redes no tardaron en viralizar esta confusión que algunos responsabilizan a la Secretaría de Educación Pública, septiembre, esto por el reciente hecho en el que presuntamente un libro de texto incluía la imagen de una mano con seis dedos. Sin embargo, el error es de la Universidad Autónoma de Sinaloa ya que se trata del Libre Historias de México 2 de distribución gratuita publicado en 2016. Aquí el PDF del Libre Historias de México 2. En la imagen que está publicada en la página 142 del libro, se ve claramente a la Banda Nirvana y en primer plano se encuentra Kurt Cobain con el falso pie de foto que ha generado comentarios de burla y memes en redes sociales como Twitter y Facebook. Guión en Megamedia. ¿Se han puesto a leer los libros de la Septiembre con calma? Técnicamente los miembros de Nirvana eran mexicanos. pique.twitter.com barra pmbf4 bookstore, Roy McClure, arroba los impsongs, septiembre 5, 2018 vivíamos en el error pensando que Nirvana es de Seattle y pues no, son mexicanos, tal cual lo dice el libro de texto de las primarias. pique.twitter.com barra hijo buyixi, donchamuco, arroba don guión bajo chamuco, september 4, 2018 resulta que Nirvana en los libros de la Septiembre Historia de México 2 son jóvenes mexicanos en los 90 apóstrofes epic.twitter.com barra icp9 enri, samuel del río félix, arroba san del río félix, september 5, 2018 almohadilla me dariza cuando me enteró a través de los libros de texto gratuito del y el modelo educativo peñista, que los integrantes del grupo Nirvana, eran mexicanos. almohadilla pinche ignorante almohadilla reforma educativa arroba sopitas arroba julio astillero arroba monero hernandespic.twitter.com barra cnian 4 q, el mala suerte, arroba toninesco, september 4, 2018 pues resulta que los nuevos libros de la almohadilla septiembre, almohadilla kurkova y ni todos los integrantes de almohadilla nirvana eran jóvenes mexicanos de los años 90's chingada madre México. pic.twitter.com barra vicbongf6, kripton not giving away at, arroba brain guión bajo 3434, september 4, 2018. chau, chau, chau.